Veo a mi bebita, la veo en sus ojos y todo pasa por tu mente y dice, va a ser doctora, va a ser abogada. Me dice, no güey, espérate que se le atore un pinche frijol, ahí vas a dar cuenta de esta pendeja que no va a hacer nada. Oh my God, it's so different, es tan diferente. Una cosa que yo me he prometido yo mismo, que siempre he dicho, que yo todos los días de su vida le voy a decir que es bellísima. Esa es una promesa que yo me hice, porque no creo que termine como ustedes viejas, creo que tengo una autoestima. No, porque déjenme decirles algo. Si están aquí ustedes y no tienen marido y no tienen novio, están solas, es puta culpa de ustedes. No, Dios las hizo feas, ustedes que si decidieron ser culeras, esa fue decisión de ustedes. No, es verdad. Es verdad. Sí o no. Porque hay una pinche vieja ahorita cogiendo que te dice, hija de su pinche madre. Yo, ¿por qué no? Porque esa vieja es carismática. Por eso.